No sé por qué Imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor Pero aquí estoy tan solo en la vida que mejor me voy Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida Y mi primer amor verá que estoy tan solo en la vida que mejor me voy No sé por qué Un viejo blues me hizo recordar Momentos de mi vida y mi primer amor Pero aquí estoy tan solo en la vida que mejor me voy Tan solo en la vida que mejor me voy Tan solo en la vida que mejor me voy Tan solo en la vida que mejor me voy Tan solo en la vida que mejor me voy